¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a una nueva semana. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por preferir Canal 12 y por supuesto, Hola El Salvador. Estamos emocionados con Raquel porque como decía la nota al principio, hoy vamos a hacer bootcamp. Personalmente, el bootcamp es mi primera vez que lo hago. Es primera vez que lo voy a hacer. Bueno, tú ya sabes más o menos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ejercicios? Usted en casita, usted se va a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. Está con nosotros el experto y bueno, hemos utilizado pues el espacio, ¿verdad? Que tenemos acá en el estudio. Hay ciertas cosas que se pueden meter, ¿verdad? Precisamente para poder hacer el bootcamp. Como por ejemplo, hay llantas, hay unas, no sé, aquí está con nosotros el experto para que nos cuente. Pero son ciertos elementos que tenemos en casa también de repente. Mira, yo creo que porque es la primera vez mía de nosotras casi prácticamente que no lo hacemos. Tenemos Carlos Peña, el instructor, dijo, bueno, quizás no le voy a insertar esos elementos, sino que vamos a dejarlo así al aire con este gran espacio que tenemos aquí. Sin elementos. Carlos, bienvenido. Qué gusto estar aquí en la Casa de Ola. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. visitándoles de parte del gimnasio Bodytech, ¿verdad? Este, recordándoles que el bootcamp es un ejercicio básico, lo vamos a trabajar básico por el hecho de que tenemos los accesorios en la casa, tenemos, pues... Tenemos silla, tenemos llanta, tenemos esposo, tenemos hijos de... Todo. Todo. La verdad. Sí, yo he visto así como con la familia, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, más que otra cosa es manejar los elementos que tenemos en la casa. Ah, perfecto. ¿Verdad? ¿Qué le parece, mis hermanos, si empezamos entonces a hacer ciertos ejercicios de... Ah, por supuesto. Comenzamos. Así suavecito, ¿verdad? No, claro, claro. Comenzamos. Primero el estiramiento, ¿verdad? Comenzamos estirando. Vamos a respirar. Vuelve a inhalar. Vamos. Dos. Nuevamente estira. Y respira. Ok. Estira. Vamos estirando. Recordándole que todos los elementos que están en la casa son los que pueden ocupar. Cambiamos. Es muy importante también estirar completamente. Vamos. Venga. Estira. Despacio. Vamos hacia arriba. Tienes que tensionar todos los músculos. Cambia. Eso. Vamos. Vamos. Seguimos estirando. La hidratación y la respiración es muy importante. Vamos. Hacia abajo. Hasta donde aguante. Vamos. Arriba. Despacio. Vamos. Cambia. Hacia un lado. Otro lado. Despacio. Despacio. Como es algo básico. Vamos a comenzar. Trabajando. Estirando. Despacio. Y comienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y queda hacia abajo. Estira. Vamos. Despacio. Rebota. Vamos, vamos. Tenemos que abrir bien piernas para trabajar abductores. Glúteos. Venga. Siga. Vamos, vamos, vamos. Resistencia. 3, 2, y queda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba. Vamos, vamos relajando. Vamos. Y vamos a hacer fondo. Despacio. Esto es básico. Recuerden que eso lo pueden hacer en su casa. Aparte de la mesita, el sofá, puede quitarlo y vamos a empezar a trabajar. Vamos. Ahora haciéndole una más de resistencia. Va. A fondo, 8 tiempos. Y sale en sentadilla abierta para trabajar abductores. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y rebota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y rebota. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, queda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba. Venga. Relajando. Venga. Recuerden que también la hidratación es muy importante. Hay que tomar agua. Respiración es muy importante. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Vámonos. 1, 2, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y rebota. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo general se hacen de 6 a 8 series. Vamos. Queda. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba. Vamos. Vale. Y un ejercicio funcional. Sí, exactamente. Se puede distinguir, bueno, de entrada, cuando es el ejercicio de bootcamp, se trabaja en pesitas, con step, se puede trabajar también con su alfombra. En este caso, como es de básico a intermedio, lo que se trabaja es en el suelo. Vamos a sentar y vamos a trabajar casi sin funcional. Carlos, cuando hicimos este ejercicio, al principio, esto se podría hacer con algunas pesas. Se puede hacer con pesas. O botellas con agua, ¿verdad? O botellas con arena. Es un poquito mejor. Ah, mejor, mejor, mejor. No hay mucho peso. No pesas. Vamos, ok. Vamos a trabajar. Parte baja de abdomen. Colgando. Después de haber tenido bebés, esto es funcional. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va abajo. Estira. Completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vuelve. 3 de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con ganas en casita. Con ganas. 6, 7, 8, 8, 8. Para bajar la comida en fin de semana. Para bajar las cupuzas. 8 más. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Estira. Lo vamos a quedar estirando de estimado. Junto con ganas. Ya en sí lo vamos a pasar en este momento. Ya estamos listos. No es abdominales, Carlos. Estas sillas todo el mundo las tiene en su casa, ¿verdad? La mayoría, la mayoría. Claro. Los accesos, bueno, los accesorios y el acceso al ejercicio es súper fácil. Ahorita vamos a trabajar con una silla, mire, básica. Tranquilo, suavecito, ahí en su sala o en el patio. Usted tírese. No es para sentarse. No es para sentarse y modelar tan guapas ellas. No es para hacer ejercicio. Pero ahora vamos a trabajar y vamos a darle funcionalidad a las cosas que tenemos en la casa, ¿verdad? Me parece. A ver, vamos al suelo. Vamos a subir los pies. Entonces, aquí donde usted se sienta y vamos a trabajar abdominal baja, arqueado. Vamos, tres, dos, uno, arriba. Vamos, uno, vamos, dos, tres, vamos. Sí, los micrófonos. Ay, qué duele. Vamos, cinco. Y el nivel interprincipiante puede ser así. Siete, claro. Tengo los micrófonos. Ocho, nueve. Duele la espalda. Diez, seis más. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Una más. Y salimos. Ojo. Como también usted puede tener su botellita con agua. Claro, claro. Y vamos a trabajar como pesa normal. Ok, usted viene para hacer espalda. Usted coloca y vamos hacia arriba. Uno. El cerruchito que le llaman. Dos. El cerrucho. Exacto, vamos. Tres, cuatro, vamos. Cinco. De preferencia, si son botellitas las que tiene, llénela de arena para que pese un poquito más. Vamos. Sigue. Vamos. Cambia. Coloca mano. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Súbalo. Tres. Dos. Uno. Ahí estamos haciendo circuito. Volvemos al suelo. Vamos. Vamos. Dos de ocho. Venga. Tres, dos, uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Dos. Qué rico, qué rico. Se siente el ejercicio. Cuatro. Cinco. Buen feeling, señores. Iniciando. Siete. La semana. Ocho. Cambiamos. Bien. ¿Cómo va? Excelente. Vuelve. Cerrucho. Venga. Tres. Dos. Y va. Espalda recta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Venga. Uno. Dos. Tres. Recuerde que eso lo puede hacer con los artículos que tiene en su casa. Vamos. Venga. Cuatro más. Vamos. Termina. Ok. Ahora ocupando la silla. Normalmente. Venga. Siéntese. Oye, sentamos y descansamos. No, todavía no. Ah. Venga. Trabajamos. Combinado. Bueno, lo voy a empezar yo de este lado para que lo vayamos viendo. Y va. Recta la espalda. Hacer bíceps. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Venga. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Así mismo. Bien tapadito. No nos vayamos a bañar. La piernita. Vamos, vamos. Agarramos y va hacia adentro. Mira. Para trabajar tríceps. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cambiamos. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Combinación. Vamos. Venga. Otra vez, bíceps. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Y con esa sonrisa que les caracteriza. Gracias. Tan bella. Vamos. Yo bien concentrada. Dos. Cambiamos. Venga. Vamos. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos con la última. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cambiamos. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Eso. Excelente. Y como es con un botellita con agua, puede hidratarse. Brindemos entonces. Qué barbaridad. Por iniciar la semana con ejercicio. Excelente. Mire, ¿cuánto tiempo es bueno hacer este tipo de ejercicio, Cristiano Carlos? Pues la verdad es que no está de más, porque hay que estar en actividad física una hora y media al día para estar trabajando el metabolismo para que funcione, para que uno tenga problemas de cardiovasculares, depresión y todo eso. Claro, es súper importante. De la depresión, no de la depresión. Ah, también. También ayuda. Depresión. Me llega. Elimina la depresión por completo también. Muchas personas, bueno, en tu caso también, ¿verdad? Te ayuda muchísimo a estar super activa y de verdad tener las neuronas bien puestas. Fíjense. Y van a dar presión en otras cosas que no debería de ser. Exactamente. Saludaditos. ¿A dónde te podemos buscar los contactos y todo lo demás? Bueno, en Instagram aparece como carlo-pena05. Soy peña, pero ahí no hay ñ. No, ¿verdad? En Facebook como Carlitos Peña. Y la página del gimnasio es Bodytech Gym. Ahí aparece. De hecho, quedan cordialmente invitados para el día de hoy, que hay súper clases de baile. Dos horas conmigo. Dos horas con Carlitos. Dos horas continúan, sin parar, ¿no? Sin parar. De hecho, ya el público que llega ahí es bastante, bastante exerciente. Es súper intenso, enérgico. Y estimado, Carlos, ¿cuántas calorías quemamos cuando hacemos ese tipo de ejercicio? Fíjate que, bueno, dependiendo de la intensidad que uno le ponga, estamos hablando que se queman de 400, 500 calorías. ¿Verdad? Pero si le pones mucho más empeño, mucha más fuerza, mucha más repetición, mucha más gana, estamos hablando de unas 800 a 1000 calorías. Hoy solo nos diste una probadita de lo que es el Bukutka. Es más, fíjate, viendo aquí tenemos esto. Ah, las escaleras gradas. Las escaleras gradas. Y se puede trabajar lo que es el step también, funcional, con el peso adicional para los brazos. Entonces, sí se puede trabajar. O sea, para darle una visión muy positiva a la gente que está en su casa, que puede trabajar con las cosas que tiene en su casa, ¿verdad? Claro, recuerda que lo más importante es mantenernos siempre en actividad física, ¿verdad? Claro, claro. Eso, sobre todas las cosas. Y otra cosa bien importante que debemos de incluir es siempre la buena alimentación y la hidratación. Por supuesto, ¿verdad? Eso, eso voy a andar comiendo esa pizza demasiado brazosas. Me la está tirando, me la está tirando. Me la está tirando porque el fin de semana me llevaron a un lugar donde venden una pizza, pero así no es paja. Es así de gruesa, alta, como con seis libras de queso, ¿me entienden? Así de... Entonces, yo le estaba diciendo, Carlos, mire, fíjese que eso me comía. Ayúdenme a bajar ya todas esas calorías de la pizza. Por eso me la está tirando ahora, Carlos. Carlos, yo me voy a confesar también. Yo ayer comí pupusas, pero pupusas light, ¿sabes? Porque son en comal, echas en comal sin grasa. No, pregué. Te lo prometo. Tienen que... Con queso y con ayote. No, pupusas son pupusas siempre grasas. Pero no tienen ese mantequero. No, no están así, es que súper ricas porque son especialmente hechas en comal, como deberían de ser, todas las pupusas. Ahí en Izalco, saludo a la gente de Izalco porque ellos preparan así las pupusas ahí en Izalco. Bueno, el hecho es, si ustedes vienen y pecan los días domingos, los días sábados, pero siempre mantener, por lo menos de unos ayer, no es un ritmo. Yo todos los días. El ejercicio, la hidratación y una dieta balanceada. Y para eso está Sophie, también ya está aquí en la casa de Ola El Salvador, Sophie, la que nos va a dar todas las recomendaciones de esta buena alimentación. Y Carlos, que nos va a acompañar con el ejercicio también, como lo hizo esta mañana, junto con el bootcamp, que aprendimos que son diferentes ejercicios que los podemos hacer en casa. A veces los podemos complementar con diferentes cosas. La silla que veíamos, algunas botellas con agua, entre otras cosas más. En la casita se encuentran más elementos necesarios para poder realizar el bootcamp. Y si no, solamente agarre un espacio libre, porque ahí va a poder realizar los diferentes ejercicios, los diferentes ejercicios que implementamos esta mañana. Carlos, nuevamente en las redes sociales, los contactos del gimnasio también, para que todos los que estén interesados se vayan a apuntar. Estoy sudando. Y el número de teléfono es 216-435-43. Ahí está en pantalla. Así es. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa, cámara uno. Solo enseñe todo el sabor. Hágale un zoom a Raquel. Raquel está, pero... Mire los brazos, cómo se me pusieron ya. Ya vio, ya vio, ya vio. Puciona, señores. Hacemos una pausa. Ya venimos con más de El Salvador.